La show que hoy ha considerado de momento el darle descanso y recordar que a partir de prácticamente en el momento que acabe el partido, no a muy tardar, mañana ya inician el viaje hacia Basilea, también se dará la lista final, donde habrá de vez en cuando va bien decirlo. Pues arranca el encuentro en Saint-Etienne, con España de rojo a la derecha de sus pantallas, a la izquierda de blanco, pantalón azul de Feinina, que juega de nuevo con Paula, ahí va Carmen Campos, Paula Arcos, Paula al extremo, Herowski, la Baselina a la red. Ahí el conjunto checo con Sushet Ková, buena defensa ahí de Paulina, sobre Marqueta y Gerab Ková, veremos qué indica a las francesas, dos minutos por darle en la cara. Ahí a la dorsal 22, Sushet Ková, y gran anticipación de Jennifer Gutiérrez. Ahí va Carmen Campos, de nuevo Paula Arcos, ese balón para Lindy, lo perdieron las guerras. Pero me ha gustado ese replique, ha sido rápido, y atención al robo de Herowski, otro robo, permite la contra, y ahí va a la red. Como ahora, han salido las dos muy bien al impar, han corroborado el balón, y este 2-0, de momento favorable, cuidado ahí. Pivote y gol. Cuidado ahí. Con Sterzo Massen, asentado en ese lateral izquierdo, vemos. Bueno, 7 metros por todos ahí. No anotó ante Francia, pero ahora sí, se quita la espina a la madrileña para poner el 3-1. España lleva 4 de 6. A la perfección. Y en inferioridad, 1-1, de parcial. Ahí está jugando, y batiendo a Nicole Wiggy. Shule Bova. Y el gol ahora también de Lindy Shabshed, de 4-2. Gana muy bien la posición Lindy, ahí en esa zona, y Paula que la ha visto, y ojo, que ahora hay exclusión para... Carmen Arroyo, puede ser. Puede ser. Nuevo actora del gol, el lanzamiento de la parada de Nicole Wiggy, pero ahí son internacionales por Europa. Ahí va el lanzamiento de Shule Bova. ¡Arriba! Como se veían los lanzamientos de 7 metros de la semana del viernes. Y otra vez buena combinación. Y 7 metros. Y ahora es exclusión. Francia, bajo palos Novozna, Jenny al poste. 50%. Ahí va otra vez buscando extremo, ahí hay superioridad. Y a la red. No perdonan las checas. Con ese tanto marcado por... Va Somaza buscando a Jenny el extremo. De nuevo Esther Somaza. Hay que atacar. Bueno, se ataca en el Gran Ollers. Hay que atacar. Ahí va Somaza a la red. ¡Madre mía, qué visil! 5-3, golazo de Esther Somaza. La jugadora del Superamara, Vera Vera, se quedó sola y no perdonó. Ahí el tanto de Shule Bova. Somaza busca al Indy. Y acabaron perdiendo el balón las españolas. Segunda pérdida de las guerreras. Contragolpea la República Checa. Se queda sola arriba. Y al poste. Nicole Wiggins es ahora que es una pertencia de pasivo porque es como un campo atrás. Ahí va Somaza. ¡A la red! ¡Vaya que es! ¡Mamma mía, mamma mía cómo está Esther! Y... ¡Uf! ¡Qué cos... Ahí está Somaza que no puede... En defensa de España. Ahí mueve a la República Checa. ¡Poste! Y al poste, segundo poste del partido. Ahí contragolpea Jenny. ¡A la red! Dos arriba España. 7-5 con el gol de la capitana de la Argentina. Los fallos del equipo contrario pues para ir marcando las diferencias. Y en este caso la subida rápida entre Esther y... ¡Buen! Primera parada de Nicole. Desde el lateral izquierdo la había lanzado. ¡Uy! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta es Xole Bobá. Xuxed Ková. Esa defensa. ¡Bien! Recibe y anota... Xerab Ková que se estrena en este partido. Ahí Vicenca. Está que es largos por parte... Paulina, Lindy, Lindy, Lindy. ¡Bolazo! Lo ha hecho tan fácil. Sí, sí. Es que además el pase de Paulina ha sido facilón. Pero es que se ha girado y ha marcado un escuadrado. Mira, esto también lo ha hecho bien. Mueve ahí. Somaza. ¡Somaza! ¡Bolazo! Tres de tres. Vaya, tres chicharros de la jugadora del grano. Jornal del torneo internacional organizado por la selección francesa de balonmano. Y otro. Y a punto de robar ahí. Erauskin lo ha hecho. Robos de balón de España. Ahí va Carmen Arroyo. Carmen, Carmen. Busca ahí a Lindy y su compañera. ¡Erauskin a la red! ¡Vaya! Y si funciona la conexión veravera de la selección. Vaya, vaya. Qué bien. Qué importante. La importancia de ese pase de más. Y tremenda, Anne. Tremenda. Y la parada de Nicole Wiggins al lanzamiento de Gerakkova. Dos paradas. La madrileña del Niza. Esto es... Y balón al extremo. ¡Erauskin! Y ahora paró Pichkutlachkova. Que ha relevado a Nubonda. Que no había hecho ni una sola para la República Checa. Ahí va. Parada de Nicole Wiggins a Gerakkova. Que está en dos de cuatro. La tercera de Nicole. Jenny a la red. Contra del libro de las guerreras. Más cuatro para las de Ambros Martín. Once. La manchega de Bolaños. ¡Uy! Ha recibido. ¡Y Nicole va! La cuarta de la portería del Niza. Contragolpea Jenny a la red. Otro más de Jennifer Gutiérrez que está en... No, esos fallos, ese pasiva y entran a la zona del pivote con demasiada facilidad como ahora, ¿no? Pues entró ahí con facilidad Francova para marcar su segunda diana. La mayor de las Francova de 28. Ese primer balón juega Somaza, Campos, Somaza, pintando Carmen, buscando extremos. ¡Oh, Jenny! La vaselina a la red. ¡Impec! Su liga, 14 en la Liga Europa. Ahí va precisamente Estelnero. Va a la red. La primera que toca y la primera que... Trabajar un poquito más, más intensidad, más con penetración sobre todo, Ángel. Bueno, pero eso como mínimo... Cuenta la andaluza que busca ahí el lanzamiento que no ha podido transformar. El cuarto parcial, camino del minuto 24, arriba España. Llegó a tener 5 de ventaja con el 12-7. Y lanzamiento desviado. En clasificatorio para el europeo, pues ahí está jugando Elba. Elba para Paulina. Paulina al extremo y ahora sí, a la segunda marcó... ¡Oh, cómo no! Paula María Agullo. El largo. ¡Oh, se fue! ¡Arriba! Avanzamiento fuerte. Ahí está jugando Elba. Elba para Arroyo. Elba no puede jugar ahí y perdió el balón. Bueno. Esta defensa importante también. Bueno, pues mira, otra pérdida de la República Checa. La quinta. Contragolpea España. Elba, 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 Elba... ¡A la red! Ella sí se lo guisó y ella se lo comió. Gol de la viguesa. La ex de aula actualmente en el sub. Pinchó a cortar balones y hoy va por el mismo camino. Pues es una Steeler y eso interesa y mucho porque hay... Y falta en ataque. ...clasificación de Steeler. Elba para Somaza. Ahí va Ester. Ester para Paulina. De nuevo Ester. Elba al extremo. ¡Vegué! ¡A la red! ¡Qué bien lo ha hecho Ona! España ganando de siete a la República Checa. Que busque ese lanzamiento y el gol. Perfecto. Lanzado con demasiada facilidad. Buen caderazo. Sí, sí, tiene buen... Y ahora... Ha pisado y cuando ha querido volver a su sitio ha entrado por seis metros, con lo cual pérdida de balón para la selección española. ¡Uy! Y siete metros. Que sea... ¡Ah! Al poste, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Bueno, pues... Arriba... ¡Oh! No ha podido marcar. Lleva ya 22 goles en 13 partidos internacionales. Y ahora el lanzamiento al poste. Instrucciones de su... Pues mira, ahí la pérdida. Ahora Paulina no pudo conectar con el pivote. Es la octava de España. Después del tiempo muerto de Ambrose Martín. Y a la red. El gol ahora de Conigo. Va al extremo izquierdo. Porque ahora en la octava... La deja para ahí el pertenece de pasivo, ¿eh? Somaza. Elba, Elba busca pivote. El necesario pérdida de... Vamos a ver si somos capaces de... Pues mira, ahí han robado el balón. La séptima... Aparece desde el extremo Paula Agulló. Somaza. ¡Elba! Elba que no ha podido aumentar esa renta de 16 goles. Queda... Bueno, pues vamos a ver. Tercera lanzadora. Y el gol. Ahora sí. A la tercera. Marcó Deserto va. Tercera. España del Dortmund. Estamos jugando con dos... Somaza busca pivote. Perdieron el balón porque hubo robo de la defensa checa. Diez pérdidas de España. Y marcan a portería vacía las checas. 16-13. España todavía tendrá un último día de hoy. Estábamos jugando ese 7 contra 6. Ese 16-13. Favorable. Y de esas 16, tres son porteras. De momento no hemos visto a la 27. Vizurova. La del Sokol Poruba. Arranca la segunda mitad en Santetién con la República. Estaban ahí. La acción. La parada de Nicol. El lanzamiento que proponía Shustatková en el lateral derecho. Morales con una B. Pero se fue el balón largo y primera pérdida. Y otra parada de Nicol. Evidentemente eso es lo principal. Pero intentar. También primeros minutos para María Prieto. Hay que defender. Hay que defender. Bien ahí Lindy. Lo hizo muy bien. Y de lanzamiento ahora sí. Picado a la red. Escobá que lleva cuatro goles de siete intentos. La jugadora del Icax. Y cómo no. Con evidentemente ese gol. Pues el robo de balón. Robo de balón en esa anticipación. María Prieto Mulloni. Buscando arcos. Al poste. Vamos a ver. Xole Bobá. Pinta. Y anota. Gran gol de la jugadora del Real Niko Bulche. El tercero. Sobre Carmen Campos. Y el lanzamiento lo ejecutó. Y ahora sí. Carmen Arroyo. La capitana. De un balance defensivo. Ángel Perex. Yerab Ková. Parado. De Nicol. 16. Ataque posicional. Y gol. Uno más. No se aprovechen. Y ahora sí que lo había realizado bien Carmen Campos. Lanzamiento. Fuera. Desviado. Ya me la voy aprendiendo. Sí. Ya voy. Poquito a poco. Bueno, eso vendrá muy bien para el campeonato de Europa. Mar. No lo dudes. Omo. Omo. Y la parada de Novotna. Arcos. Sí. Según. La tercera. No. De Novotna. Iniciar. Volvemos a trabajar en defensa para volver o intentar recuperar ese balón. Ajá. Balón. Y. Para Malá. La parada de Nicol. Que lleva cuatro. Ha igualado las cuatro de Wiggins en apenas siete. Son esas paradas que luego da rabia porque dan un balón al equipo rival. Pero ahí está Gerauskin robando el balón. Paula Arcos. Omo. Recibiendo. Buscando a Linde. Y eso debe. Hacer con ella esa combinación ha conseguido esa exclusión. Que también es importante, Ángel. Pues el lanzamiento al traveso. La ausencia de Gerab Ková. Ahí aparece Gies. Ková. Balón. Que roba España. Ona Beghe. Arcos. Carmen Campos. Carmen. Que hay bifintón. Y la parada de los siete metros. Ona Beghe. Marcó Campos. Falló Jenny. Y anota Ona. Ona que si gana será campeona de este torneo internacional de Santetién. Ahí va de nuevo la República Checa. La maniobra perfecta. Estos son los fallos. De deserto va. Estos son. Faltaría más. 40 minutos. Faltaría más. 10 minutos agotados. Segundo partido. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! 3 de 3. 11 goles en tres partidos. ¡Ey! Imagínate. Vamos. Y ahí se ha quedado el fly a la red. El fly a la red. Del equipo checo. Malá anota el balón. Sí, sí, sí. Me ha vuelto a recuperar el balón. Sí, sí. No solo vi toda la contra, sino que tenemos balón. Recuperó balón. Efectivamente. Y ahora falta en ataque. Vamos a ver. ¡Viene! De nuevo. Estos son reflejos. Atención. Morales. Ahí va. Xole Bobá. Y ahora Mago. Muy bien el gol de Gerard Ková. Que lleva. Efectivamente. Acabó ese Dinamarca. 32. Países Bajos. 30 en la Golden League. Ahí recibe Lindy. Y ha forzado los 7. Yona al lanzamiento sobre la joven portero de 19 años que no puede detener este 7. El anterior parón para las selecciones. Y Paola. No. No. Aria. Aria. A mitad para las de Vendal. Y ahora. María Preto Moyón en el derecho. Ona Begué. Bindi. Paola Bernabé buscando ahí a Omu. Omu para Arcos. ¡Arcos! La circulación de la Petrarina. Ahí va Omu. Omu para Arcos. Paola votando. Buscando ahí el extremo. Erauskin. ¡Ay, la paró! Cerró. Está ahí a 6 paradas. Y deja Erauskin. En 2 de 4. Gol. De esa mujer de Xole Bobá que también firma su cuarta Diana. Y pone la república. Buscando ahí a Paola Arcos. Paola Bernabé. Paola. Paola para Omu. Omu para Lindy. ¡A la red! 4 de 4 para la Navarra que está absolutamente... Bueno. Queda futuro, ¿eh? Queda trabajo. Y las dos todavía pueden coincidir en la absoluta. ¿Por qué no? Ahí va el lanzamiento a la red. ¡Qué bien lo ha hecho ahí! Madurando este ataque posicional. Paola. Omu. Arcos. Nuevo Paola. Busca a Lindy. Y no perdona. 5 de 5. Repoker para la jugadora del Superamara. Mala. De... De... De su compañera en la liga alemana. No la tienen descifrada. No, claro. Evidentemente también son pruebas. Lanzamiento de arco. Hoy Paula no está fina. Está en 1 de 4. Falta en ataque. Y ahora falta en ataque de la Checa. La Bernabé con María Prieto Muglioni. También se activa en la banda. Ay. Y si lo va... Pérdida, ¿no? Sí. ¿Qué sincronía? ¿Eh? Sí. Ahí está Gerard Ková que busca pivote. Y... Gol, gol. Gol, sí. Vieron la continuidad y Franková acaba de marcar su tercera... Segundos para ello. Bien, ahí Somoza para Begué. ¡A la red! ¡Qué bien lo ha hecho! Una que lleva cuatro dianas. Tres en esta segunda mitad. Si la República Checa gana, sería la campeona. Porque tendría tres puntos y España dos. Balón a pivote. La vaselina a la red. El segundo gol de Cristina Kónigo va. La República Checa con el marcador empatado. Por tanto, hay que evitar a toda costa que eso ocurra. Pues no. Lo iguala. Ahí va Paola de nuevo. Paola Bernabé fijando, buscando al lanzamiento y la parada. Lleva siete goles y ocho paradas de... Y seis en esta segunda mitad para la cordillera. Y aquí en Bacha... Ahí va a haber dos minutos para Omu. ¿Omu o...? Sí, María Prieto, Moyón. Por delante en su periodo numérica. Xole Bobá. Pasos, 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 pasos clarísimos. Ahí Eli Cesario. Paulina Pérez Buford. Busca a Eli Cesario. Golpe franco, ¿no? No, pues yo creo que sí, que lo hubo. Pero ahí, atención, a portería vacía. A portería vacía. A portería vacía el gol de Kónigo va. Se pone por delante la República Checa. Tres de tres para Paulina Pérez Buford. Vamos a entrar en los últimos cinco minutos en el último parcial. Un periódico. Un periódico de balón y a portería vacía la República Checa. Se va de dos. Checa ante España. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo que nos interesa es que España pueda acabar el partido con buenas sensaciones. Ahí va Paulina Buford. Paulina buscando ahí ese balón al extremo. Agüillo a la red. ¡Qué golazo! Ojo, ojo, ojo. Xole Bobá. Guiado. ¡Cuidado! ¡Ah, golazo! ¿Dónde la ha colado? ¿Por dónde la ha metido? ¿Por dónde ha entrado ese octavo chichar de Gerard? Parteán se lleva. ¿Sabes cuántos goles lleva? Seis goles. Nueve. Hoy nueve. Puedes tenerlo ganado con siete goles arriba. Ahí por el centro se cuela y anota. ¿Sabes cuál es la diferencia? Muy fácil. Se han metido 13 en la primera mitad y 16 en la segunda. Gol de Carmen Arroyo. De Carmen Arroyo, que también anota. Su segunda diana lo has dado en esas francesas. Lamour y Cornel. Y pérdida. Vamos a confiar. Seguiremos dando el europeo hasta el final. Vamos a confiar. Ahí va Pao. ¡Ay, qué bien! Estaba clarísimo. Siete metros. No marcó. Lleva seis de seis en este torneo. Y siete de siete para empatar la contienda. Veintinueve. En los siete metros. O por lo menos. Gran defensa. Exacto. Bien, robo de balón. Hay partido, hay partido, hay partido. Vamos a ver si España puede ganarlo. Ahí va España. ¡Sí! ¡La Barcelona! ¡Sí! La victoria de España ante la República Checa. Con ese gol de Begué, pero todavía veremos cuánto da la República Checa en ese siete contra seis. Aguantamos nuestro lanzamiento. Tres segundos, dos segundos, Xole Bobá, siete metros. Le lleva nueve a España, Nicol, la Barcelona a la red. Madre mía, qué calidad. Que se ha logrado imponer.